La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. La dignidad de la persona humana es un valor muy importante para Dios. Dios coloca a la persona en un lugar muy especial, valora a la persona y nos enseña también a valorar la persona ante cualquier cosa. Y esto nos motiva a todos a respetarnos, amarnos, a buscar incluso soluciones ante las necesidades que se nos presentan en la vida. Así el Evangelio de hoy de Mateo 12, capítulo 12, versículo 1 al 8, Jesús nos muestra cómo respeta a la persona y viendo las necesidades de las personas busca una solución que dé a todos lo conveniente. Por eso el Evangelio nos muestra la necesidad de los discípulos. Nos comentan que atravesaban unos sembrados y los discípulos tenían hambre y empezaron a tomar de las espigas para alimentarse. Pero los fariseos le dijeron a Jesús que eso no estaba permitido en sábado. La respuesta de Jesús es misericordiosa. La respuesta de Jesús es de valorar la dignidad de la persona humana, la necesidad de la persona humana. Así ante tantas necesidades que tenemos nosotros, seamos conscientes de que Dios escucha nuestras súplicas y nos invita a observar la manera de servir a nuestros hermanos para dar soluciones necesarias ante las precariedades. Pero de manera especial a recordar que Él tiene la capacidad de ayudarnos a encontrar la luz necesaria para crecer en nuestra vida cristiana y también para aprender a valorar y a respetar la dignidad de la persona humana. ¿Acaso no recuerdan ustedes el episodio? Jesús en el Evangelio le dice a los fariseos, cuando David y sus compañeros tenían hambre y tomaron de los panes que estaban consagrados, para recordarnos que lo importante es servir, es vivir la misericordia de Dios. E incluso en el Evangelio también lo resalta Jesús. Misericordia quiero y no sacrificios. Y esta es la clave de nuestro comportamiento para respetar la dignidad de la persona humana. La misericordia. Ante estas situaciones, ante la necesidad de cada persona, debemos pensar cómo actuar con misericordia, cómo actuar misericordiosamente en el nombre de Jesús. Jesús claramente les dice a estos fariseos, aquí hay alguien más grande que el templo, aquí hay alguien más grande que la ley, es el hijo de Dios. Y nos muestra con su ejemplo que la misericordia es más importante. Por supuesto que no debemos romper las leyes, por supuesto que debemos ser respetuosos de lo que debemos vivir, de las normas. Pero ante las leyes, ante las normas, principalmente nosotros como cristianos, debemos ser también misericordiosos en el servicio al prójimo. Que Dios nos bendiga.